Bienvenidos al Teatro del Recinto Metro de la Universidad Interamericana. Agradecidos que estén con nosotros esta tarde. En esta ocasión tenemos un invitado muy, muy especial. Es casi un hijo adoptivo de Puerto Rico, ha estado en sinnúmero de ocasiones aquí. Su trayectoria y su carrera artística también lo ha vinculado mucho a Puerto Rico, tanto por los músicos con los que ha trabajado, con las composiciones que hace alusión a Puerto Rico también. Y yo escribí unas notas, pero parecen un testamento, así que preferiría que hiciéramos esto de una manera un poco más fluida, más orgánica, más natural. Y así que lo que vamos a hacer es, voy a presentar a nuestro invitado, le voy a hacer una o dos preguntas para usarla como pie forzado, que él con cualquier cosa puede crear una respuesta maravillosa. Y luego vamos a abrir, si no me equivoco han puesto unos micrófonos, para abrirlo a preguntas de ustedes que tengan para él, sobre cualquiera de los temas y de los ámbitos en los que él se desempeña como artista y como ser humano que es digno de admiración. O sea, en el área del arte, en el área de la política, del trabajo social, todo eso está disponible para que lo preguntemos esta tarde. Entonces, vamos a presentarles, sin más preámbulos, a nuestro invitado muy especial de la tarde de hoy, al maestro Rubén Blades. Muchas gracias. Ese debe ser yo. Ese es el estómago. Antes de comenzar, si me perdonen, primero agradecerles a toda la presencia suya aquí. Quiero agradecer también la invitación que me ha hecho el Departamento de Música Popular. Muchas gracias. ¿Está el mono para nosotros? No, es mío. Y a la rectora del recinto, Marilina Whelan, que está por aquí. Muchas gracias. También a Juan Norberto, que es un joven que voy a conocer ahora, dentro de poco que anda por aquí, Juan Norberto. Y también quiero saludar a compañeros míos. Y quiero hacerlo ahora porque se me va a olvidar. De pronto corro y no quiero hacerlo. Alberto Carrión, que anda por acá. Ángel Cuco Peña. A Tato Rossi, a Juan Norberto, que ya lo dije. Al Departamento de Música Popular y también al profesor... No lo entendí, no lo entendí, Miguel Profesor. Tampoco tú. Yo si me quito la espejo, lo mejor lo veo mejor. No, no lo veo. Bueno, a este profesor. A este profesor. Y creo que está Jerry Rivas también. Richi Viera. Ah, Richi Viera. Richi Viera y a Jerry Rivas, que es el gran combo. Anda por acá. A ver, sí. Bueno, maestro, primero que nada, agradecido nuevamente por este honor que nos brinda el Departamento de Música de la Universidad. Como le contaba ahorita, pues este es el programa pionero en el campo de la música popular aquí en Puerto Rico. Comenzamos en el 98 y ya se cumplieron 20 años el semestre pasado. Y para nosotros es un honor enorme que usted esté aquí con nosotros y nos dedique parte de su tarde. Vamos a empezar con una pregunta simple y sencilla y quisiera orientarla hacia el área de la educación, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, de los que estamos aquí esta tarde, somos educadores o trabajamos aquí en la universidad o creo que hay algunos compañeros de la Libre de Música también y del Conservatorio. Bienvenidos a su casa también. Bienvenidos. Quisiera preguntarle, ¿qué influencia, primero que nada, si alguna tuvieron en su predisposición hacia la música, un padre que tocaba percusión y una madre que tocaba el piano? Bueno, en realidad, muchas. Lo que pasa es que uno no lo llega a entender en esos momentos porque la preocupación más grande que tenía mi madre, Anolan, que tocaba piano, era muy buena pianista, mejor artista que lo que yo seré jamás, muy buena cantante, que dejó su carrera o la posibilidad de carrera no solamente por las limitaciones que había, sino también por criarnos a nosotros. Y mi papá, que fue percusionista, entre otras cosas, ellos lo que querían era que yo terminara la escuela. O sea, ellos habían pasado muchos trabajos, mi mamá no terminó escuela, mi papá tampoco, porque eran personas que empezaron a trabajar desde muy joven para ayudar a su familia. Entonces, la preocupación más grande que ellos tenían era que yo me educara. Y esa es la preocupación de, por lo menos, y continúa siendo yo creo la preocupación de todos los padres en ese tiempo, en esa generación más aún. Así que a mí no me estimularon en eso, me dejaban, que es cómico, que mi mamá no quería que yo fuera músico, pero sin embargo la primera vez que canto en público es con ella, y ella tocando el piano. O sea, así que, yo creo que querían estimularme, estaban muy orgullosos de que yo pudiera cantar, pero ninguno de los dos me estimulaba en eso, yo lo que querían era que me educara. Mi papá un poquito más, me alcaboteaba un poquito más que mi mamá, pero los dos lo que querían era que terminara, así que en realidad en ese tiempo no fue, no tuve esa, como le puedo decir, ese estímulo de que, sé cantante, me decían, estudia. Sí, es un poco la preocupación que tienen prácticamente todos los padres, y los que son padres aquí y que están acompañando a sus hijos esta tarde. Por lo general, y lo usual es que los padres quieran, los padres y las madres, por supuesto, que quieran lo mejor para sus hijas y sus hijos, y el arte en general, incluyendo la música y las bellas artes cualquiera de ellas, pues están como al final de la fila. La otra cosa era el deporte, a mí me gustaba mucho el béisbol, pero eso era, tampoco, eso no, el béisbol no era un medio para ganarse la vida. Hoy, hoy vas a agarrar un libro y dices, suelta el libro y se coge esta pelota y vas a tirar a jugar el béisbol. Claro, claro, claro. ¿Qué le diría usted a esos padres y madres que tienen esa inquietud? Si hay alguno aquí que nos acompaña, la inquietud de que, yo no quiero que estudies música, porque, ¿de qué vas a vivir? Le digo por mi experiencia personal, yo se suponía que cuando entré a la universidad, el segundo año después del básico, entrara a Naturales, porque mis padres me venían diciendo que yo iba a estudiar medicina. Yo no quería estudiar medicina, pero ellos me venían dirigiendo hacia eso. Me cambié a humanidades, estudié música y nunca miré atrás, pero ellos lo hacían quizá pensando en el mejor futuro para mí desde su óptica. ¿Qué usted le diría a un padre, como los que tenemos y vemos y entrevistamos en muchas ocasiones en la oficina, con respecto a la carrera de la música, dedicarse a la música como tal? Yo siempre he creído en una cosa, digo, los destinos se hacen, no se heredan. Así que yo creo que cada cual va a tener la responsabilidad de crear su propio camino. Y ahora lo que quiero también es agregar, que es lo que le digo a los estudiantes y ahora se lo digo a los padres, no hay ningún problema en ser músico y tener una profesión. Es decir, no hay ninguna incompatibilidad en eso. Así que yo creo que eso es también algo que se tiene que considerar. Es decir, yo conozco, por ejemplo, algunos de los mejores músicos naturales que yo conocí en mi vida, son médicos, buenísimos. Guillermo Rodríguez, Roberto Cedeño de Panamá, excelente. Roberto Cedeño fue el que escribió la canción Vino Añejo. O sea, él fue el que le escribió la canción de Panamá, Nueva York, que fue una de las canciones que yo tenía en mi primer álbum, que no lo compró nadie. Pero, pero, pero digo, eran, y siguen siendo doctores y fueron doctores y se desempeñaron perfectamente bien. Así que yo a los padres les digo, no vean la música como una debilidad, veanlo como un asset, una ventaja. La música cumple una función muy, muy importante en nuestras vidas. Y no solamente en términos de que nos entretiene o nos permite escape, sino yo creo sinceramente que tiene un efecto en el cerebro, que tiene un efecto en toda nuestra forma de ser, de nuestra forma de ver las cosas. Y aparte, la música es un vehículo que hace que la gente se una. Es decir, es uno de los vehículos que más sirven para unir a la gente. Así que más allá de los problemas que tenemos con las políticas y las etcétera, la música une a todo el mundo independientemente de donde vivan, geografía, color de piel, raza, idioma, etcétera. Así que no lo vean como una, un, 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 algo que es menos. Y ahora los que están estudiando música, yo soy abogado. Así que digo, y fui abogado a los cinco años que estuve en Panamá, fui abogado ahora que estaba trabajando en el gobierno. Y no dejé de ser músico por eso, ni tampoco dejé de ser abogado por lo otro. Así que yo creo que se pueden conciliar ambas cosas. Me parece muy bien. Una pregunta que va dirigida entonces al cantante, al compositor, al actor también. Habiéndose desempeñado exitosamente como compositor, cantante, actor, ¿cuál de estas tres facetas de sus destrezas y aptitudes artísticas considera que lo definen mejor? ¿Con cuál de ellas se siente más cómodo? Yo diría que la música en general, porque es la más directa. En las películas, en la serie de televisión, uno repite muchas cosas. Se repiten las tomas. El trabajo, generalmente, a uno le entregan los parlamentos lo que va a decir. En cuanto a la ley, la circunstancia, ser profesional como profesional del derecho, trabajando como abogado, es otra cosa también. Pero la música es como más directa, es decir, es mucho más personal también para mí. Ahora, gracias a Dios, yo no he tenido que cancelar una cosa para aceptar la otra. Simplemente he tenido que adaptar mi tiempo a eso. Eso sí, las restricciones de tiempo. Recuerdo cuando fui al servicio público en Panamá, alguien me dijo, usted le dijo que no a la música. Yo le dije, no, yo le dije que sí al país. Entonces, eso es, o sea, yo no, no, no rechacé, no le dije, ahora no voy a hacer más música. Y cuando terminé con muchos políticos ladrones que tenemos en todas partes, yo salí de ahí y volví, volví a mi música. Yo salí del trabajo público y regresé a mi música. Yo no regresé a contar la plata que me robé en los cinco años del gobierno que tuve. Por casualidad y por curiosidad, ¿alguno de esos políticos ladrones los envió para acá, para Puerto Rico? Yo creo que se crían en todas partes. Si le dejamos la puerta abierta. Se la roban la puerta. Hay una pregunta que quería hacerle, que me intriga. Usted ha dicho que ha escrito más de 200 canciones. ¿Hay alguna canción? O ella me ha escrito a mí. También, también. ¿Hay alguna que usted considere que debió haber tenido mejor acogida, pero que el público no comprendió en su momento? Hay muchas que, eso ha ocurrido con varias canciones. Esto le puedo decir, por ejemplo, Patria. La canción Patria. ¿Cómo eso no se puede comprender y no tener acogida? La canción Patria salió en un álbum antecedente. Salió en el 1988. Y eso no lo tocaron, yo no lo escuché en Panamá. Es decir, no fue un éxito inmediato ni nada. Me imagino porque había una dictadura y la canción tenía una parte que decía no me morir selecciones de dictadura o encierro. Que la Patria no la define el que suprime a su pueblo. Entonces, me imagino que las radios no la tocan por eso, no sé. Pero, amor y control. Cuando salió, no pasó nada. Es más, nosotros, una anécdota con eso de amor y control. Mi mamá, Nolan, conocía a todos los muchachos de Sey del Solar muy bien. Así que cuando íbamos a Panamá, íbamos todos a la casa y mi mamá sabía que comía a Rafi, que comía a Oscar, que comía a Ricardo, que comía a todo el montalo. Les hacía comida y tal y cual. Y cuando a mi mamá le da el cáncer y muere, nosotros, yo estaba haciendo un disco. El disco no tenía nada que ver con la forma como termino. Originalmente era un comentario sobre los 500 años del descubrimiento de América. Pero cuando mi mamá se enferma, yo me fui para otra dirección y escribí amor y control, escribí canto a la madre y canto a la muerte. Y esas tres canciones no tenían directamente nada que ver con el apagón o con naturaleza muerta. Así que, pero, ahí fui y las grabé y el álbum lo titulé amor y control. Y entonces, cuando fuimos a, como al año, o no, a los meses del álbum a salir, decidimos, bueno, vamos a, nos invitan pues a tocar, a hacer una gira y tal y cual. Y cuando fuimos a ensayar amor y control, no podíamos ensayarlo porque todo el mundo quedaba llorando. O sea, empezábamos con el número y, ¿y qué va? Se paraba el bajo, Mikey paraba, me volteaba y era Mikey que estaba así. Y entonces Oscar tampoco quería, o sea, nadie quería tocar el número. Y yo le dije, ¿sabe qué? Y yo no podía tampoco. La vez que traté y una lloradera y yo, no, no vamos a salir así. Esto, entonces digo, vamos a entretener a la gente, lo que vamos a hacer es ponerla todas tristes. Entonces, no toquemos eso todavía. Y pasaron como año y medio y no la tocamos, nunca, nunca. Y después, como a los dos años, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tocar el tema. Ahora sí, vamos a ensayarlo porque eso conecta a las familias que tienen a alguien enfermo y el coro. Digo, ok, vamos, pues lo ensayamos y lo pudimos hacer bien. Ya habíamos asimilado la cosa. Fuimos creo que a Venezuela o a Colombia, no sé cuál de los dos lugares. Y tocamos, vamos a tocar Amor y Control. Primera vez lo tocábamos en vivo. Y apenas sonó, pim, pam, pim, pam, la gente. Tuviste una reacción, había miles de personas, fue una reacción. Y nosotros nos quedamos así. Y yo empecé a cantar y la gente empezó a cantar el tema. Y yo me sorprendí porque no le habían dado radio, que yo sepa, en ninguna parte. Yo no soy de los que manda tarjetitas para que me toquen los números, ni para yo leo a nadie. Así que el que lo toca, lo toca porque quiere. Y así que si hay números que hemos hecho, que Pedro Navaja cuando salió, no lo tocaba en ninguna parte porque ese número era muy largo. Y entonces los tipos lo que hicieron fue, imagínense ustedes, editar la canción. Y la gente lo llamaba para insultar a los estúpidos. Te comiste la estrofa no sé qué. Esto es una canción que es como un libro que le arranca las páginas, empiezas a leer y de repente brincas. Y entonces yo fui y ayer no salió la bruja. Y yo, ¿qué pasó aquí? Y entonces sí me ha pasado muchas veces. Y me continúa pasando. Yo creo que hay canciones que las van a escuchar después de que yo esté muerto o quién sabe cuándo. Usted ha comentado que escribe cuando algo le molesta. Pero yo pienso que un poema de amor tan hermoso y tan tierno como Sin tu cariño, es difícil concebirlo como el producto de una molestia. ¿Qué cosas lo motivan en general a escribir? Bueno, en realidad las canciones que tienen más un contenido de crítica son canciones que yo escribo dentro de la frustración que sentimos todos. O a veces la rabia que me da un acto injusto, ¿no? Padre Antonio, por ejemplo, lo que pasó en Salvador. Con Monseñor y con la monja Marinol y con Rutilio Grande y con los curas jesuitas y con el pueblo de Salvador. Así que de pronto escribo en esa dirección. Ahora, usted mencionó Sin tu cariño. Ese día tuve mucha suerte. Yo estaba durmiendo, era un domingo. Yo le puedo decir cuándo yo escribí eso. Ese fue un domingo. Yo estaba durmiendo y sonó el teléfono y era Luis Ramírez. Excelente músico, Luis Ramírez. Que yo había grabado ya con Luis Paulacé en un álbum que él había hecho que era Luis Ramírez y sus amigos. En 1977 creo que fue. Así que yo tenía una relación con Luis y Luis era el tipo que arreglaba cosas en la afania cuando las cosas, había un desarreglo y llamaban a Luis. Luis Ramírez. Y Luis me llama, él tenía, decía Hey my boy, what are you, what are you doing? Y yo, yo, ¿quién habla? Luis, Luis. Y yo, hey, ¿qué pasó? Me dice, ¿tienes la letra ya? Y yo, ¿letra de qué? De la canción. ¿Qué canción? Yo estoy durmiendo, es domingo. ¿Qué canción? La canción que vamos a grabar mañana. El tema que te mandé, la melodía, ¿no te acuerdas? Y yo, ay, sí, yo empecé, pero no lo terminé. Apúrate que tengo que hacer el arreglo. Luis, yo vivía en ese tiempo en la 81, no, en la 86. Luis estaba en la 52. No era tan lejos. Yo camino rapidísimo. Yo no sé manejar, nunca aprendí a manejar, así que yo he caminado toda mi vida. Y me fui corriendo para donde es Luis. Y allá en la casa de él, escribí la letra. O sea, yo tenía unas notas, una cosa. Pero gracias a Dios que se me prendieron todos los focos. Y lo hicimos. Y al día siguiente, al día siguiente, y usted me hace recordar eso, al día siguiente, lo grabamos. Así, como si, uf. Sí, lo hicimos así. Luis hizo el arreglo esa noche. Y yo escribí la letra esa tarde. Y al día siguiente, en menos de 24 horas, grabamos el tema. Y salió, gracias a Dios, y ustedes lo hicieron popular. Gracias. Sí, usted es feliz. Sí, esa es una frase excelente. Y a los compositores, no les recomiendo esa vaina. No hagan eso, por favor. Van a vivir muchos años con más cabellos. Me gustaría hacerle un par de preguntas más para ya mismo abrirle el... La que desee, maestro. Mire, esta está más dirigida al abogado, al activista político, ¿verdad? El hombre de pueblo. Usted ha comentado que su postura política se radicalizó después de la matanza de un grupo de estudiantes y ciudadanos desarmados el 9 de enero del 64 en la zona del canal. ¿Qué mantiene en usted hoy ese mismo espíritu de lucha y de rechazo a la injusticia y el abuso de poder disfrazado de ilegalidad? Y además, le añadimos, ¿cómo interpreta, si nos puede dar su versión, cómo interpreta la reacción del pueblo puertorriqueño durante el verano del 2019? Bueno, digo, primero que es una... O sea, el oponerse a la injusticia es algo que yo creo que nos corresponde a todo. Es deber. Y no solamente en función de política. No tiene que ver con partidos. Nada que ver con partidos, ni mucho menos con ideologías. Pero la injusticia no solamente se proyecta del plano político. Por ejemplo, ¿por qué a la mujer no se le paga el mismo salario que se le paga a un hombre por el mismo trabajo que hace? ¿Por qué razón nosotros permitimos que haya gente desamparada, sin sitio donde vivir y donde comer? Tú sabes. Hay muchas cosas que no son correctas y nosotros participamos con nuestro silencio, nuestra indiferencia a que existan. Y todas son cosas que se pueden arreglar. Yo lo que sé es que si nosotros de verdad nos disponemos a hacer las cosas, las cosas pueden suceder y se pueden producir. Yo sé que se pueden producir. Y por esa razón yo continúo insistiendo en mi forma, en la forma posible de crear por lo menos la atención hacia esas cosas. Por esa razón fue que, o sea, formamos un partido político de cero en Panamá, de cero en Papagoró, y corrimos a una presidencia sabiendo que las condiciones eran adversas y todo. Pero ¿cuál era el propósito? Que yo fuera presidente. No. No solo el propósito, o sea, en términos de la participación, esa era la meta. La meta real era que la gente entendiera que no estábamos condenados a los mismos partidos políticos que no han demostrado ningún interés realmente en solucionar problemas que yo sé que son solucionables, porque yo participé también de actividades políticas. Entonces, decirle a todos ustedes, las alternativas no tienen que ser el cáncer, el ataque al corazón y la alta presión. No. Se puede crear una alternativa. Así que esa certeza que yo tengo es la que me continúa animando, pero ahora ya tratando de hacer las cosas desde un plano de más, como te digo, porque Pablo Pueblo sirve para que la gente entienda y se identifique. Esto se me cayó. Eso es suyo. Yo sentí que algo eso y que ¡pau! ¿No fue el del...? O sea, era un hueso. Ojalá que no. Pero los seguros deben estar aquí. Sí. No, yo pago los seguros, eso es lo primero que pago. Por ello, no es solamente Pablo Pueblo sirve para que la gente se ilustre y se considere solidaria con una situación, con la vea. Pero la situación de Pablo Pueblo no la va a cambiar una canción. La va a cambiar la acción política. Así que, por esa dirección me fui porque se estaba produciendo una contradicción que yo de repente estaba viviendo mejor que Pablo Pueblo. Entonces, yo empiezo cantando y eso me da plata. Entonces, me voy apartando de la cuestión. Por esa razón formamos el partido, por esa razón corrimos a presidente y por esa razón después me fui cinco años al servicio público y dejé las otras cosas atrás. Pero es porque creo que es necesario que insistamos en eso, que no pierdan, y sobre todo la gente más joven, que no pierdan la idea esa de que la injusticia hay que, no solamente hay que oponerse a la injusticia, sino que puede ser corregida con nuestra participación. Hablando de lo de ustedes, una de las cosas que más me impresionó de lo que ocurrió aquí el verano, en este verano, fue que la indignación se sostuvo. porque en la mayoría de los casos nos indignamos, pero pasan tres, cuatro días y ya, se olvidó eso y nos olvidamos. Y eso le da fuerza a la maldad para crecer y para sentirse impune y decir, no, viste, yo te dije que esta gente se iba a olvidar de eso porque a los cinco días hay otra tragedia más o al día siguiente y otra tragedia más en la portada de los periódicos. Eso por un lado. Por otro lado, la reacción fue una reacción espontánea en el sentido de que fue una indignación general, no fue una indignación de partido. No, para nada. Fue una indignación popular y tercero que se participó todo el mundo. Es decir, no solamente también compañeros músicos sino la gente en general y eso hizo posible producir un efecto que quizás muchos creyeron imposible de ser producido en Puerto Rico. Quiero decirles que en Panamá también ocurrió algo más o menos así. El candidato Ricardo Lombana independiente en Panamá corrió con un grupo de gente que lo ayudó bajo condiciones sumamente difíciles y obtuvo 400 mil votos casi. O sea, eso es importante. Yo cuando corrí nosotros tuvimos 188 mil votos llegamos terceros en este caso este muchacho este joven esta persona corre recibe esa cantidad de votos y hubo también un rechazo a diputados que se reelegían gente que se robaban la leche del niño odio y salían. Tú sabes esto y hubo gente que que no salieron en esta así que eso te da una idea de por lo menos pareciera que hay un hay un cambio que se va dirigiendo hacia lo mejor lo importante es que nadie pierda nadie pierda el camino o sea que la gente se mantenga todavía consciente de lo que hay que hacer y decirle que el problema aquí no se ha resuelto o sea aquí hay cosas que todavía y yo creo que lo más importante ahora mismo es aclarar el estatus político de Puerto Rico es mi humilde opinión no me quiero meter en cosas que después me digan pero tú que te estás metiendo pero yo se lo digo con la mejor voluntad que es lo que considero que es bien importante eso porque el asunto de la deuda que es tan tan imposible a mí todavía no me cabe eso que 93 billones de dólares todavía eso no me entra por ningún lado billones y con B de bruto no me cabe pero digo eso eso es algo que pesa y entre todos los problemas yo creo que ese es uno de los más graves que hay pero también el problema que mantiene a todo el mundo con las manos amarradas es la indecisión sobre el estatus eso hay que arreglar una última pregunta antes de abrir para que el público se pueda expresar con el sentido de la fatalidad que me parece que usted heredó de su abuela por las cosas que vi en el documental usted plantea que el que tiene más pasado que futuro tiene que organizar sus cosas que cosas le faltan por organizar a Rubén Blades bueno hay cosas que ya no creo que voy a hacer como aprender a manejar ya para qué un caballo no tengo gente que me ayuda con eso y yo en Nueva York yo uso el transporte público la gente me encuentra caminando por la calle o en el tren o en un bus bueno cosas que yo quisiera terminar por ejemplo ahora estoy cuadrando para escribir varios libros porque quiero dejar constancia de cosas yo me acuerdo de una conversación que yo tuve con Gabo con Gabriel García Márquez sobre la necesidad de aclarar cosas y Gabo murió antes de la segunda él tenía él escribió la primera parte que Dios lo bendiga pero escribió la primera parte y ahora nadie puede echar ningún cuento de quien ayudó a Gabo cuando Gabo estaba en Cartagena y cuando estaba empezando en Aracataca ni donde terminó en esos libros así que yo creo que es bueno dejar ciertas cosas claras porque si uno se va sin aclararlas entonces quedan versiones por ahí que no son necesariamente las correctas quiero tener más tiempo también para relacionarme más con mi hijo Joseph y con mi nieta Olivia eso es un plan bueno ya estamos en eso Olivia acaba de entrar a la universidad y quiero también terminar otros proyectos que tengo entre ellos quizás la continuidad continuación del proyecto político quizás dependiendo de salud y también de en qué forma pueda yo servir más efectivamente a mi país así que lo que estoy es en eso yo estoy cuadrando cosas el trabajo a veces lo mantiene uno muy fuera de contacto con los amigos con la familia sobre todo así que es dedicar un poquito más de tiempo eso y dar las prioridades donde deben estar y a mi me gustan muchas cosas hay muchas cosas que yo hago que la gente no sabe que yo hago porque no hago pública esto pintar por ejemplo esto me gusta mucho escribir y estoy organizándome porque ya cuando uno llega a cierta edad como te he dicho tú tienes más pasado que el futuro es decir y es una tontería no entender eso porque si tienes 50 años tú crees que tú vas a tener 50 más que Dios te lo dé pero no sé o sea entonces yo no voy a vivir 71 años más Dios es eso así que digo voy a empezar a ver qué es lo que tengo que hacer con el tiempo que tengo y cómo puedo ser más efectivo y tener un plan mi papá tiene 95 acaba de cumplir pero él siempre tuvo su proyecto fueron los caballos de carrera a él le gustan las apuestas a él le gusta el hipódromo todavía está bien así es planear qué es lo que vas a hacer con tu vida y cómo puedes ser más efectivo por mi parte yo creo que esto nos ha servido como un comienzo de esta conversación los micrófonos están aquí disponibles para aquellos que le interese hacerle alguna pregunta al maestro pueden pasar por uno de los micrófonos no todos a la vez y hacerle la pregunta que tengan pertinente que en ti me pertinente ¿se oye? sí, se oye se oye puede subir un poquito el micrófono del público por favor sí, sí sí ahora se oye se oye bien ya Rubén oye diga mira yo no me voy a no me voy a identificar voy a sencillamente decir dos o tres experiencias que tuve con el maestro tuve la oportunidad de trabajar con él en los años 90 la persona que ustedes están viendo ahí es él no es un actor su definición es la honestidad y voy a dar tres ejemplos estando en Colombia estamos entrando a una plaza de toros está todo lleno y empiezan los soldados a darle al público Rubén me dijo a mí no cantamos no cantamos no te muevas hasta que dejen de darle a la gente y nos tuvimos que parar cuando los soldados dejaron de golpear a la gente que se acercaba subimos a la tarima esa es una dos rápidos una vez invitan a Rubén a Viñas del Mar era un buen contrato ¿sabes? yo me ganaba una comisioncita también y Rubén bueno vamos para adelante y de Viñas del Mar dicen a menos que el señor Rubén Blades no nos envíe las canciones para ver las letras no puede ser contratado ustedes saben lo que contestó Rubén pues no vamos a Viñas del Mar que es el sueño de muchos artistas en el mundo la última una vez estando creo que en Colombia también le quitaron la gorra a Rubén un tipo vino y se la quitó y jaló a correr y Rubén se le fue detrás a lo mejor no te recuerdo Rubén se le fue detrás no me dio tiempo y cuando regresó me enseñó la gorra de las madres de la Plaza de Mayo sí señor porque la gorra era de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina muchas gracias muchas gracias al sí ¿qué pasó Papu? ¿qué pasó? ¿cómo está? vamos a dividir esto de manera equitativa vamos entonces a alguien de la derecha sí vamos ahora sí vamos del lado derecho del lado del lado derecho del lado derecho del teatro del micrófono que está a mi derecha tengo sonido tengo sonido voy a pedirle al público que cuando se acerquen al micrófono pues hagan las preguntas ¿verdad? porque hay muchas anécdotas pero queremos escuchar del maestro Blades lo que nos tenga que informar así que les agradezco saludos Rubén Alejandro bueno fanático tuyo este seguirle el derrotero el derrotero tuyo abogado este y cantante más abogado que cantante pero gracias a Dios logramos por tu ejemplo gracias mil gracias pregunta tú a través de tu carrera de tu de tu música has incorporado versos frases de por ejemplo Kafka de Gabriel García Márquez el disco de Abueluna de Juan Tenorio recuerdo el alma dormida viva el seso y despierte ¿qué otros autores te inspiran a hacer a incorporarlos a intercalarlos en tu música y cómo eso te ha ayudado a abrir puertas no solamente en la música sino en el teatro en el cine tú sabes que yo en realidad perdónen que cuando me pongo las gorras es para verlos porque la luz esta no me deja porque se está poniendo las gorras es para poderlos en realidad yo solamente en ciertas ocasiones cuando de pronto se me ocurre que hay una cita que puedo que cae perfectamente dentro de lo que sería un zoneo de la canción entonces yo lo utilizo pero la relación mía con la literatura siempre ha sido desde muy joven muy intensa y yo lo que pasa también es que he hecho ejercicios uno de los ejercicios que hice por ejemplo con poesía de Borges es tomar una poesía de Borges no necesariamente una poesía conocida de Borges pero tomar una poesía de Borges y hacer el siguiente ejercicio una línea de Borges la siguiente línea es mía sigo la siguiente línea que Borges tenía en su poema original y viene una línea mía nueva y así sucesivamente y yo tengo un placer perverso en tomar este tipo de trabajo y llevarlo donde personas que se consideran muy 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 versadas en la literatura y decirles a ver cuál si me puede decir cuál es la línea de Borges y cuál es la línea de Olay ya que sabes tanto de literatura eso es una maldad que a veces hago pero también me divierto mucho porque me pone a pensar estoy ahora colaborando con Borges en una forma forzada no sé si el señor Borges aceptaría semejante cosa pero ahora mismo él no está en condiciones de protestar así que me aprovecho y le pido disculpas ay no me hagas esto la otra cosa por ejemplo es que Camus yo empecé al ver Camus para mí fue un escritor muy importante el escritor francés existencialista y fue un tipo que a mí yo leí un libro de él que eran ensayos del hombre rebelde y me marcó mucho así que siempre traté de mantener de él la honestidad de Camus implacable honestidad y eso me ha ayudado mucho a escribir pero todavía si de pronto encuentro lo que usted señalaba era por ejemplo un ejemplo en en tierra dura yo llamé al cielo y no me oyó y ya que sus puertas me cierran que de mi paso en la tierra responda el cielo y no oyó esa es una por ejemplo que una el otro de Jorge Marrí que ahí ve el seso y recuerde contemplando cómo se pasa la vida cómo se es correcto entonces ah muchas gracias esto así que sí porque esto lo hacía interesante pero no me dejaba verlo esto y sí exacto las coplas de la muerte de mi madre así que siempre es cierto si lo he utilizado y lo seguiré utilizando pero cuando pueda pero no es una cuestión que hago ex profeso sino que ocurre en el momento en que estoy cantando se me ocurre algo el micrófono de la izquierda por favor la izquierda desde la izquierda saludos saludos soy Ángel David Matos soy profesor aquí en la universidad profesor y quería pianista de primera y con muchos alumnos de A quería preguntarle sobre su reciente trabajo junto a Chis Corea cómo se dio ese encuentro y cómo fue esa participación mira y a veces disculpen porque me hacen una pregunta muy sencilla y simple y yo me doy mil vueltas para responderla pero es que tengo que darla me gusta darla completa así que por favor me disculpan Pablito perdón Pablito Rosario tremendo percusionista señor esto lo que pasó fue lo siguiente yo estaba comiendo en un restaurante en Nueva York y de repente me pasa por enfrente Andy García el actor va con va con su hija y yo tenía tiempo no ver a Andy habíamos hecho una película juntos Cristiada pero yo no lo veía y de repente lo vi salí me paré salí corriendo lo llamé Andy entonces vino hey qué pasó y entró y nos sentamos y empezamos a hablar y me dice mira esta noche voy a ver a Chis Corea que está tocando en el Blue Note en Nueva York esto fue Nueva York ¿por qué no viene? entonces le dije bueno vamos a ver pero a mí cuando yo no estoy trabajando a mí para sacarme de la casa eso es un lío yo estoy en mi casa mano quiero salir de la casa y esto le dije sí bueno vamos a ver tal y cual y después pensé sí hombre si debo no tengo rato no ver a Andy entonces fui y estaba tocando Chis Corea y la cosa fue que conversando y tal y cual yo no había tenido realmente compartido mucho con él Chis Corea de hecho es un pianista de jazz muy reconocido Armando Zrumba y tal y cual y tiene mucho de puertorriqueño en él y entonces me dijo mira ¿por qué no te cantas algo? y yo él es instrumentalista y yo ¿qué voy a cantar? yo no sé entonces me dice ahí improvisamos algo porque él es como Danilo todos ustedes los pianistas creen que nosotros podemos hacer cualquiera cosa y eso no es así equivocadísimo están con eso entonces pero gracias por la confianza porque Danilo es igual y yo no me dale 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 ¿cómo que dale 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 ¿qué? no tú puedes tú puedes digo ok o sea la cosa fue que él me llamó y yo subí y efectivamente empezaron a tocar yo no sé qué pero yo estoy oyendo los tonos y lo que hice fue que repetí hay unas estrofas que yo escribí cuando dice descarga caliente y las adapté a lo que él estaba haciendo bueno y eso impresionó mucho a los que estaban allí que no sé qué pensaron que iba a pasar incluyéndome a mí yo fui el más sorprendido y terminé y me fui y me senté y todo el mundo muy contento y chico muchas gracias por el honor la participación como a los cuatro meses me llamó me dijo mira estamos haciendo un disco y queremos que venga y estés con nosotros y tal yo le dije con mucho gusto muchas gracias entonces él me envió una parte de una canción que él había escrito en inglés yo siempre estoy viendo a ver cómo meto la cosa de nosotros en cualquiera cosa y no le dije nada pero escribí una versión en español de esa canción y cuando fui a la grabación le grabé el tema y le dije chico también tengo esto hice una versión en español y me dijo oh eso es excelente great vamos a verla y la hice y después le gustó tanto que me dice ¿por qué no invento haz un coro? entonces inventé un coro y como tenía al bajista este al muchacho este cubano estaba tocando con él y tenía Luisito así o sea por ahí se fue y lo grabamos y después de eso yo fui a despedirme eso fue un día miércoles web me fui a despedir pero yo siempre dejo un día libre por si acaso hay que arreglar algo así que si hay que arreglar algo lo puedo arreglar y me voy al día siguiente así que el jueves que fui a despedirme me dijo mira yo tengo un tema aquí que yo escribí hace muchísimos años y lo grabé hace muchos años que es en inglés ese tema entonces yo nunca lo había oído y me lo enseñó y me dijo tú lo puedes hacer y digo sí como no me hice algo y lo hice entonces grabé dos temas con él y entonces a los próximos años voy a ir de gira con él y ahora vamos a hacer unos cuantos números más le di unos números en español también para hacer con el grupo que él tiene que es el mismo grupo ese Spanish Heart Band y en diciembre en noviembre de diciembre me voy con la orquesta de jazz del Lincoln Center la de Winton Marsali vamos a hacer una gira con ellos también pero así empezó todo gracias pero así empezó todo porque de pronto los tipos nosotros hemos tocado con ellos y eso no es insular todo el mundo conoce a todo el mundo digo miren le digo algo que estamos aquí hablando tú sabes quién casi 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 toca en Buscando América Miles Davis casi 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 toca Miles yo le di él iba a ser él iba a ser solo de trompeta en Buscando América y como pasan las cosas en vez de llamarlo porque me daba pena y él me dio el número de su casa y no lo llamé a su casa sino que lo traté de hacer de la forma correcta y que a través del representante no se lo dieron después me decían pero felicitaciones profesora gracias esa respuesta larguísima mi nombre es Luis Giovanni soy músico trombonista habla más duro habla más duro que no veo sonido Julio hay que ser micrófono da fu bueno mi nombre es Luis Giovanni soy músico estudio biología aquí en la Intel y mi pregunta es como compositor yo quiero saber cómo añadir lírica a mi composición en general ¿cómo leí qué? ¿añadir la letra? claro esa es una pregunta excelente si alguna vez la encuentro la respuesta te voy a buscar porque mira ¿sabes por qué te lo digo? porque es un misterio es un misterio a veces tú tienes una melodía y tú no sabes la melodía que quieres o sea para qué en qué dirección se va en otras ocasiones te pasa algo muy curioso te llega la melodía con la letra pero como todas las cosas no llega completa hay una canción que yo escribí hace mucho tiempo usted preguntaba temas que la gente no oye se llama Él esa es una canción que muy poca gente ha querido escuchar o la ha oído o sea porque habla de una persona que es homosexual pero está en el clóset y tampoco se presenta de una forma abierta pero miren la primera parte de la letra esa me llegó completa como decir coge miren la letra dice el hombre tiene por dentro durmiendo a una mujer cada vez que se emborracha se despierta la muchacha que hay en él bueno eso salió así y dije yo wow y me quedé con la pluma en la mano como por cuatro años porque lo que no hago y lo que le recomiendo a ustedes es que no fuercen la cosa no la fuerces o sea esto no es ir al baño entonces paciencia o sea viene pero déjalo déjala deja que la canción te diga por donde van los tiros pero en muchos casos tú tienes toda la razón del mundo y me has puesto a pensar gracias por esa pregunta muchas gracias buenas tardes buenas tardes maestro mi pregunta es un poco casi una continuación a la pregunta de él luego de que ya usted tiene una idea que está bastante concreta como usted por ponerlo de alguna forma lo trae al mundo real ¿qué proceso usted tiene para coger una idea que está en su mente y pasarla a yo por lo general lo que hago es que tomo la guitarra y yo compongo con la guitarra y trato de ver si en el en el jugar con la idea de pronto algo me lleva en la dirección correcta y es interesante repito hay cosas que que se producen miren Pedro Navaja yo tengo la letra de Pedro Navaja que yo escribí original y hay dos tachones dos tachones o sea eso salió porque yo lo tenía de estar pensando mucho tiempo a veces tú puedes de pronto estar enredado en una en una parte sales a la calle caminas ves algo regresas y lo adaptas es extraordinario el proceso por eso yo no escribo mucho y otra cosa y por eso también yo no he escrito tanto para otra gente porque de repente me llamaban y me decían Rubén escríbeme una canción y algunos pensarían que era yo egoísmo que yo quería las canciones para mí no es que yo no puedo sentarme y de pronto voy a escribir una canción como quien hace en un zapato o sea yo no puedo hay gente que es muy buena haciendo eso yo no soy buena haciendo eso esto pero lo que lo que sí te digo es que tengo ahora con la cuestión de los teléfonos antes eran las los antes eran las los cassettes oiga yo tengo uno que yo lo guardo como el oro de la china porque eso ya no existe pero así era que yo trabajaba con un cassette ahora con el teléfono hay una cosa ahí que tú aprietas y entonces puedes hablar y y entonces lo que hago es que si tengo una idea antes me daba pena hacerlo en la calle y yo se está hablando de una cosa ya no ya no ahora voy y lo pongo entonces tengo una idea puede ser melódica o puede ser una idea de letra y la dejo y después la revisito una semana más tarde o un tiempo más tarde pero así que hay otra cosa que te recomiendo al otro compañero al otro muchacho también al lado de tu cama al lado de tu cama tengo una pluma o sea un lápiz bolígrafo y algo sobre que escribir tengo ahí al lado de los boletos de la lotería ten eso ahí se me recomienda gracias maestro saludo Rubén Jesús Cora director atlético de este recinto Jesús Cora una pregunta que yo le tengo es que usted habló yo creía que era Ruena usted habló ahorita que la canción amor y control no tuvo mucha acogida le pregunto basado en una experiencia que yo tengo en estos últimos años usted cree que la canción la segunda parte de Pedro Navaja tuvo gran acogida ya que al día de hoy todavía hay personas que no saben que esa canción existe yo estoy de acuerdo con usted esa canción la segunda parte se llama Sorpresas y esa canción creo si no me equivoco está en el álbum de los 85 escenas pero lo que pasó con ese tema es decir otra vez tiene toda la razón ese tema yo pensé en un momento este tema lo van como es la continuación pero la gente como que no le dio bola a eso no sé por qué razón pero ¿sabe cómo nace ese tema? yo no iba a escribir eso pero resulta que un día yo llego a la faña y me encuentro que ah no no es cierto no fue en la faña yo fui a México a tocar y me llego a México a tocar y en la conferencia de prensa me dicen oiga maestro va a tener la canción Pedro Navaja la película y digo yo no sé ¿qué película? no van a hacer una película de Pedro Navaja y digo ¿sí? ¿quién? y me contaron y digo no yo no sé nada de eso entonces los periódicos pusieron la de ignora fue un escándalo y el señor de la película me vino a ver al hotel preocupado mire disculpe pero yo tengo entonces me enseñó que tenía un contrato con la faña había hecho un contrato con la faña pero el contrato era de sesión de derecho ¿no? o sea y la faña Dios lo bendiga por la manera como le dieron impulso a la música y a la idea de oportunidad tanto artistas pero a la hora de pagar esa gente eran pésimos entonces hacían y sabemos eso todos nosotros y ¿qué ocurre? que a mí no me habían ni pedido permiso ni nada y yo le dije al señor mire con todo el respeto usted tendrá el derecho a la canción pero el personaje es mío y ahora usted le va a dar al personaje de la forma que usted le dé la gana y la película ya estaba en proceso o sea no es que ya estaban ni que iban a hacer la cosa fue que el señor arregló conmigo muy correctamente y yo se lo agradezco pero yo me fui para mi casa pensando yo creo el personaje y ahora otra persona y saben por qué nunca hice un video de Pedro Navaja y por qué yo no soy de videos detrás de toda mi carrera hay muy pocos videos y los videos que hice lo he hecho es casi obligado pero por qué porque Pedro Navaja de qué color es Pedro Navaja nadie sabe él es alto no sé es chiquito no sé es gordo es flaco no sabemos pero por qué porque cada cual se lo imagina como quiere si yo hago un video entonces se va a ver como el video entonces la imagen que tiene mucha gente de Pedro Navaja es la descripción que sale en la película pero yo quería evitar eso yo creo que es como leerse un libro la diferencia entre leerse un libro y leerse un cómic que yo colecciono cómics por ahí by the way esto pero es distinta la cuestión de leerse un libro y leerse un cómic así que yo lo que hice fue le digo ahora voy a escribir una canción donde Pedro no está muerto nada ahora tiene la película pero él no se murió y eso fue lo que pasó entonces escribí la canción escribí la canción la grabé pero nadie la oyó porque no la tocamos nunca nunca hemos creo que una vez en la vida tocamos ese tema dos veces aquí no gracias buena pregunta esa me puse a pensar buenas tardes David Rivera profesor nuestro también profesor de percusión y de la Libra de Música también 1970 eso fue ayer yo estaba en octavo grado usted grabó una cosa que se llama Juan González si señor eso fue algo que pasó verdaderamente en Panamá o en algún sitio en Latinoamérica interesante en ese tiempo el modelo guerrillero que existía en ese tiempo era Guevara que había muerto dos años antes en Bolivia independientemente del aspecto ideológico Guevara fue un tipo sin apoyar su ideología o sin decir si estaba correcto o no un tipo que fue muy consecuente con su vida lo fue y eso y eso se respeta esa consecuencia se respeta así que lo que yo no quise hacer fue precisamente por el aspecto de la crítica que se puede hacer por razones ideológicas esto yo lo que hice fue crear una figura que representara el ideal de Zapata por ejemplo que es el que más cercano siempre he tenido en la cabeza Emiliano Zapata en México que fue guerrillero y hizo lo que tenía que hacer y después se fue para su casa para su campo así que de allí es que surge pero que ocurre si ustedes ven la canción que se refiere es la canción que abre de Panamá Nueva York de Panamá Nueva York con Quir Rodríguez mi primer álbum de 1969 yo estaba tan seguro que me iban a meter preso porque porque la canción la canción en ese momento creo que habían como 12 dictaduras militares incluyendo una en Panamá y si ustedes ponen atención a la canción por eso es que la canción comienza y dice la historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia digo cuando me ven a meter preso yo le digo pero usted no oyó el comienzo y es una canción que lo que hace fíjate lo que ocurre porque la vida es así quienes tú crees hay un movimiento guerrillero en Panamá bravísimo en el 69 70 vinieron incluso vino gente de Uruguay a Panamá en el área de Chiriquí hay un foco guerrillero que también tuvo repercusión en áreas aledañas a la ciudad todos los tipos que estaban metidos en la cuestión eran Apello González todo así que digo suerte ahora finalizo la anécdota me dice un amigo mío todos aquí hemos tenido amigos que no sabemos a veces cómo se llaman uno tiene amigos en el barrio eran sobrenombres había uno que le decían Chopipa hasta el sol de hoy es Chopipa pero yo no tú me puedes poner fuego en los pies yo no sé cuál es el apellido de él no sé ni el primer nombre es Chopipa y ya me dice Chopipa yo sé quién es ok porque en los barrios tú no dabas nombre la gente quería apodos cuando venía la policía preguntando por alguien decía Chopipa yo no sé quién yo no sé quién por eso es que en los barrios hay tanto sobrenombre yo creo aparte que nos encanta ponerle sobrenombre a la gente y este muchacho y yo jugábamos pelota pero yo no sabía quién era él en qué trabajaba y un día me dice el tipo se me acerca y me dice hey tú cantas digo yo y que a veces me dice porque tú tienes una canción que se llama Juan González digo ¿por qué me preguntan? o sea yo todavía protegiéndome ¿por qué me preguntan? me dice es que esa canción es la que más tocan en el club de oficiales de la Guardia Nacional primero que le digo yo ¿cómo va a ser eso posible? y segundo le pregunto ¿y cómo tú sabes semejante cosa? tú eres policía dice no y tú cómo sabes que esa es la canción que más tocan con qué seguridad me puede decir eso me dice lo que pasa es que yo soy el que recuerdo la plata de los traganíqueles de la vellonera entonces si la canción es A7 la que más plata tiene yo me fijo para ver cuál es y era la tuya entonces digo yo ¿por qué allí tocan esa canción que es de un guerrillero que se opone a la tiranía a la dictadura? dice lo que yo creo es que como hay un pedazo y yo creo que ese es el pedazo todo el mundo lo canta es el pedazo que dice la guerrilla murió con el grito un sargento y por eso le meten como un dólar tres, cinco, diez dólares de puro real para oír ese pedacito nada más la nueva generación de este momento esos nenes que están ahí no saben las letras de esa canción usted puede cantarla la patrulla ha llegado al pueblo con la noticia que acabaron con Juan González el guerrillero que por fin el león de la sierra reposa muerto la guerrilla murió con él grita un sargento en la cañada del muerto fue la emboscada coyeron a la guerrilla hambrienta y cansada en un bollo monte adentro se escucha el llanto de una mujer con un niño que está en pañales con ella lloran también los pobres del mundo los campos guardan silencio por Juan González aplausos 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 aplausos